La canción se llama No eres tú Mi pareja está enamorada de su ex todavía Entonces ahí vamos a ver qué vamos Voy llegando hace unos minutos y ahorita ya me puedo hacer maquillado para empezar a ocupar Que necesito desde que no estás Pero no eres tú Y no sé qué debo hacer para olvidarte Yo sé que es muy tonto de mi parte Seguir llorando porque... Unos super, super padres Vamos bien, ya tenemos un ratillo aquí grabando Falta otro ratito, pero... Todo bien, esperando mi siguiente toma Vuelo excelente, la verdad Un profesionalismo enorme, la verdad No supo valorarte Intente ser fuerte para no llamarte Hoy me trago mis palabras No entiendo Porque mi corazón...